¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Gracias por visitar mi canal. Yo soy Pola Cocina y el día de hoy vamos a hacer pan francés salado. Sé que esta receta les puede parecer un poco extraña, pero crean, me queda riquísima. Vamos a ver cómo se hace. Pero antes, perdónenme un poco por la voz aquí y en la voz soft que va a venir más adelante porque estoy un poquito enferma de la garganta, pero cocinando, como de que no. Voy a empezar rompiendo en un tazón un huevo y voy a añadir también una cucharada de salsa para pizza, de la que ya viene en frasco, no se compliquen la vida. Si quieren, aquí le pueden añadir también una cucharadita de queso parmesano, pero yo no tenía. Vamos a batir esto muy bien y estas cantidades son para una persona, es decir, para dos rebanadas de pan. Tengo mis rebanadas de pan de caja y las voy a sumergir por los dos lados, primero una y después la otra, y las voy a pasar a una charolita mientras las paso al sartén. Voy a poner a calentar un sartén a fuego medio y voy a añadir una cucharada de aceite de oliva. Cuando ya esté caliente voy a poner mis panes. Se tienen que cocinar un minuto de cada lado. Así que cuando ya esté doradito lo volteamos y lo dejamos un minuto más del otro lado también. Los voy a pasar a un plato y a preparar los toppings. Aquí tengo unos jitomatitos cherry que voy a partir a la mitad. Y los voy a poner en un tazóncito, les voy a añadir una cucharada de aceite de oliva, un poco de sal, un poco de pimienta y un poquito de cebollín o detallos de cebollita cambray. Lo combino todo muy bien y voy a servir esto encima de mi pan francés salado. Muchísimas gracias a los miembros de mi canal que me ayudan a decidir las recetas que pongo aquí y en polacocina.com. Si ustedes quieren hacerse miembros me ayudarían muchísimo y es aquí abajo en el botón que dice unirse. No se olviden de suscribirse a mi canal, de darle like a este video, de visitar polacocina.com para ver más de mis recetas y nos vemos muy pronto.